¿Cuál es menor o mayor? ¿Menos 6 o 4? Siempre empezamos de este lado y menos 6 será menor o mayor que 4. Menos 6 es negativo, 4 es positivo. Siempre los negativos son menores que los positivos, por eso va el símbolo con el menor. Así, otra forma sería que siempre tenemos que comernos al número más grande. Entre un negativo y un positivo, el más grande es el positivo. Así que así lo comemos. Así que este es el símbolo. Igual sale. Se lee menos 6 menor que 4.